Empezaba a enamorarme hasta que te conocí Habría teléfono a conquistarme, aprendo español por ti Para demostrar que te quiero, te regalaría a la cielo Y te haría por cinco años, no me quiero haciendo bien Un poco de ti, un poco de mí, bailándome y a mí yo así Un poco de mí, un poco de ti So, hello Bella, it's like I know you're a gorilla Have to keep it all again, I'm so into you Bella I can sing it acapella, una na, una na I can sing it acapella, una na, una na, una na Cómo explicarte lo tanto que te deseo Cómo decirte que te quiero sin palabras Solo un MSX, solo un MRS parole en que me lo quite la palabra de chante Eso digo, oh, 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 y pero te adonan A la bonita, a pata, bailando sola De ahora, te dijeron y ahora Solará también TikTok, a estar conmigo, yo soy de mí Un poco de mí, bailando y técnica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!